Hola a todos y ver que estamos aquí en otro capítulo más de Cristiano contra Messi y me dijisteis que vendiera a David Silva, lo he vendido, me han dado 65.000 así que tengo para dos capítulos así que vamos a ya por el primero, a ver que pasa. Este, vamos, me la juego, me la juego, Godín, ya lo tengo a Godín, creo que ponía a Godín, ¿no? Mmm, Cristian Álvarez, me gusta, me gusta, me gusta, soy del español. ¿Y esto? ¿Un sobre de oro gratuito? Y Godín a venderlo, porque ya lo tengo. Esto, venta rápida, son un pete. Esto para el club. Esto para el club. Esto para el club también. Esto aquí. Esto al club. Y esto, incluir en plantilla activa. Para el portero este que tengo de mierda. Y este, a la venta rápida. 300, dame. Vale. Y... ¿Lo abrimos? Venga, vamos a abrirlo. Como si no fuera otro, ¿eh? Este. Eh... Vale. Estará luego en otro sitio. ¡Müller! Uh, Thomas Müller. ¡Oh! Chicharito. Un montón de dinero hay aquí, ¿eh? A ver, vamos a vender contratos. Forma, bien. Bueno, a venderlos no, a quedármelos. A ver. Primera, fuera, nada. Esta segunda y esta también. ¿Ya la pongo? No. No es de mi agrado. Este... ¿Cuánto me dan? Felipe Luis también, o sea, lo... Bueno, me han salido cuatro también. De todos hay ahí. Luego ya veré lo que hago. ¿Qué? Venga. ¡Otro más! Vamos a ver el tercer sobre. Algo Alberto. Carlos Alberto. Creo a ver. Sí, Carlos Alberto. Tengo un poco las posiciones de jugadores. Tengo los consumidores llenos. No sabía yo que los consumibles se llenaran. A ver qué tengo aquí en consumibles. Voy a meter al mazo de cambiar, creo. Las modificaciones que no uso. Tres, cuatro, esta, nada. Mazo cambiar. Este sí. Mazo para cambiar. Y mazo para cambiar. Vale. Y esto para adentro, los contratos. Vale. Penúltimo sobre porque voy a abrir cinco porque me ha tocado ese de antes y estará en los que regalan. Arango. Puh, si el mejor es Arango, nada. Lateral derecho. Haz pilicueta. Me gusta. De Agostino ya lo vendí, pero bueno. Mazo para cambiar. Todo al club, da igual. He metido uno en el mazo para cambiar. La de lo mismo. ¿Esta cuál es? Cuatro, tres, uno. Me la voy a poner esta. Es la segunda, así que mejor que la del Valencia, que es el mismo color. No, manual. Tengo los consumibles llenos. Un montón de contratos que tengo aquí. Y si tengo algo que no sirve. Esto no sirve. A esto tampoco. Bueno, en verdad sí sirve, pero bueno. Me pongo el mazo de cambiar. Y después... Después cuando tenga hueco lo meto aquí otra vez y ya está. Me muero al más cinco. Yo tengo ese. Y ese que me da. No me dice lo que tengo. Da igual. Forma. Mazo para cambiar. Y mazo para cambiar. Vale, llevo cuatro. Creo que ha abierto cuatro, pero bueno. Tengo aquí uno de los sobres estos. Vamos a por él. Emre. A ver, ¿está en el Atlético de Madrid? Cabe de enterar. Arribas. A ver esta cuál es. Mejor se puede que lo utilice. Pero bueno. Todo para el club y luego ya... Y esto no lo puedo... En el club. Vale. No hace para cambiar. Es que los de forma me interesan muchísimo. Porque en un momento... En un momento... Bueno. No está mal. A ver que viene... Que hay aquí en especiales. Siempre está la de plata. Es un poco mierda eso. Pero bueno. Bueno. Bastante cosa buena. Me ha tocado. Y nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.